¡Hola amigos! Bienvenidos nuevamente a Cuestiones Militares, su portal de defensa, para ver hoy día una serie de ranking de unidades mundialmente conocidas. Vamos a ver tanto material, digamos, de tierra, como materiales aéreos, como materiales marítimos. Vamos a partir hoy día con los mejores 10 tanques del mundo, según la opinión de este canal. Vamos a partir en décimo lugar con el tanque tipo 99 chino, que sería una modernización de los antiguos tipo 98, digamos. Y que sería un tanque que fluctúa a su precio alrededor de los 2 millones de dólares, y que por ahora está solamente equivalente en el ejército chino. Sería un tanque que tiene como tripulación 3 personas, un comandante, un conductor y un artillero, es decir, tendrían cargador automático. Su blindaje está compuesto por alrededor de 1000 milímetros equivalentes, es decir, entre la composición del material, que podrían ser algunos óxidos de tipo alumínico, como también la inclinación, como también la inclinación, en definitiva, igual está aparentemente bastante bien blindado. Ahora tienen un cañón de 125 milímetros de animaliza, el cual podría ser bastante efectivo. Tiene un diseño más avanzado que el cañón anterior de 120 milímetros. Podrían disparar, los cañones chinos podrían disparar las municiones de tipo APF, SDS, HIT y alto explosivo de fragmentación. También dicen que podrían usar misiles anticarros, guiados por láser, los AT-11 de fabricación rusa. Continuando en el nuevo lugar, vemos el tanque turco, el Mitub Altay, que es una sigla que significa Proyecto Nacional de un Carro de Combate Principal de Producción Local. Sabemos que este proyecto partió alrededor de la década del 2010. Partió con un contrato con la empresa Otocar por 500 millones de euros. Y bueno, es una empresa que tiene sede en Estambul y ha proveído soluciones a la fecha por más de 25 mil unidades de blindados a la fecha. También subcontratista de Rotem, de la República de Corea, del sistema de control de tiro de los sistemas de comando y controles de ASEL-SAM. Tendría en primer lugar un cañón MK-EK de animaliza de calibre 120 milímetros de 55 calibres de largo. Tendría dos ametralladoras de 12,7 con 5.000 disparos almacenados. Un motor de 4 tiempos de 12 cilindros diésel con 1.500 caballos de fuerza. El blindaje no se dispone de mucha información lamentablemente. En octava posición hemos puesto al tanque ruso el T-90. Que sabemos que se inició a partir de los T-72, de los T-80 y que ha tenido amplia difusión. Sabemos que este es un tanque que también cuesta entre 2 a 3 millones. Está muy utilizado en la invasión rusa a Ucrania. Y que bueno, ha sido producido alrededor de más de mil unidades a muchos países. Las versiones hay desde la T-90A hasta la versión T-90M. Como sabemos, tiene un peso de 46 toneladas. Tiene un blindaje de chasis inferior de 230 milímetros. Y de chasis superior de 1.150 milímetros. Y la torreta tendría un blindaje de 1.600 milímetros. Usando munición cinética contando la inclinación. El blindaje tiene un blindaje además reactivo. Que no funciona ante la munición cinética. Como arma primaria tiene un cañón de animaliza 2A46 de 125 milímetros. Y como arma secundaria tiene una ametralladora de 12,7 milímetros montada sobre el pivote. Y una ametralladora coaxial PKMT. Tiene un motor de 4 tiempos. Y que le da una potencia de alrededor de mil caballos de fuerza. En séptimo lugar hemos ubicado al tanque japonés, el tipo 90, Kyomaru. Este tanque es el carro de combate principal de la Fuerza Terrestre de Autodefensa del Japón. Es fabricado por Mitsubishi. Y es un reemplazo del tipo 61 y el tipo 74. Que se dio en la década del 90. Este es un tanque que cuesta alrededor de 7,4 millones de dólares desde el 2008. Fue producido hasta entre la década del 90 y el 2010. En alrededor de 340 unidades. Tiene un peso de 50 toneladas. Tiene una tripulación de 3 personas. Es decir, tendría alimentación automática. Y tendría un blindaje de 900 milímetros compuesto de cerámica y acero modular. Un cañón de animaliza de 120 milímetros con 35 proyectiles. Y como arma secundaria tendría una ametralladora Browning M2 de .50 con 1500 balas. Y una ametralladora tipo 74 de 7,62 con 2000 municiones. El motor es de diésel de 10 cilindros Mitsubishi de 1500 caballos de vapor. En sexta posición hemos ubicado al tanque francés AMX-56 más conocido como Leclerc. Que es un tanque en honor al príncipe Philippe Leclerc. Destacado militar francés que lideró la marcha sobre París al mando de la 2ª División Blindada de la 2ª Guerra Mundial. El Leclerc está en servicio en el ejército francés desde 1992. Reemplazando al AMX-30 que incluso tuvimos acá en Chile. Y es un tanque pesado que costó alrededor de 6 millones de euros. Tiene como peso 55 toneladas. Y tiene un blindaje de 60 milímetros de acero, titanio y nera. Tiene un cañón primario de Hyatt CN-120 de Animaliza con 40 proyectiles. 22 en el cargador automático y 18 almacenados en el chasis. Como arma secundaria tiene una ametralladora M2 de 12,7 con 1100 proyectiles. Y una ametralladora AANF1 de 7,62 con 3000 proyectiles. Su motor es un motor Wardzilla con una potencia de 1500 caballos de vapor. En quinto lugar hemos puesto al famosísimo tanque Merkava IV de Israel. Sabemos que este tanque se han dicho muchas cosas. Podría estar en un lugar tal vez más alto, pero se desconocen algunas cosas. En primer lugar habría que hablar del blindaje, que tiene blindaje, digamos de tipo muy secreto. Que son diseños modulares. En que tienen blindajes derivados del RHA que significa Rolled Homogeneous Armor y del Top Ham. Además estaría ocupado un espacio entre el casco interno y el casco externo. Así que tiene, digamos, muchas cosas que fueron cuidadosamente diseñadas. Además tiene el motor en la parte delantera. Tiene una torreta muy inclinada, muy baja. Además algunas versiones podrían contar con tripulación de infantería. Bueno, vamos a sus características principales. Sabemos que tiene un cañón, digamos de arma primaria. Un cañón de animaliza MG 253 de 120 milímetros. Y 48 disparos capaz de disparar misiles, la JAT. Tiene además, obviamente que tiene un blindaje, se dice de 1500 milímetros. En aleación compuesta de cerámica laminada acero níquel y diseño modular. Ahora, tenemos claro que este es un cañón, digamos un equipo muy pesado. Que pesaría entre 65 a 70 toneladas. Que habría costado del orden de 6 millones de euros. Pero me temo que esa cifra no está bien fundamentada y es más caro. Además que no se exporta. Como sabemos, tiene un motor MTU alemán que le da una potencia de 1500 caballos de fuerza. En cuanto al lugar, hemos dejado al tanque británico Challenger 3. Que es una modernización del tanque Challenger 2. Que fue producido en forma conjunta por la empresa Raymetal y BAE System de Inglaterra. La BAE System Land. Que comenzaron en 2005 las mejoras con un programa de capacidad y mantenimiento para mantener competitivo al Challenger 2 hasta la década del 2030. Este es un tanque que, bueno, ha sido producido en una cantidad aproximada o proyectada de 148 unidades. Tiene un peso que fluctúa entre las 66 y las 70 toneladas. Tiene 4 personas de tripulación. Es decir, tiene un comandante, un artillero, un cargador y un conductor. Ya el blindaje consiste en una nueva armadura modular. Que consiste en armaduras del tipo Epson y Farnham. Y tiene un cañón Raymetal L55 de 120 milímetros. Cuenta con un motor Pelkings de 12 cilindros, diésel, de 26 litros. Y sin duda que tiene, a su vez, es el mismo cañón que está instalado en la versión del Leopard 6 en adelante. Digamos que tiene un tanque, que tiene un cañón liso, de animaliza. Este tanque comenzó con la evaluación de los sistemas de protección activa. Incluyendo el sistema MUSE y el sistema de oscurecimiento rápido ROSI de Raymetal. En tercera posición, hemos puesto al tanque americano, el ARAMS 1A2. En su última versión, la ZEP B3. Sabemos que este tanque es la última generación que tendría incluso protección activa APS del tipo Trophy israelita. Como podemos ver en la fotografía, es un tanque que tiene protección del más amplio nivel. Tanto para su personal, que se, digamos, tendría a cargo las ametralladoras. Como sabemos, tiene un cañón de 120 milímetros del tipo L52, que es un cañón M68A1. Que es un cañón L44 de animaliza con 42 rondas, el M256. También tendría una ametralladora de 12.7 milímetros con 900 rondas. Y también tendría una ametralladora de 7.62 milímetros coaxial. Digamos que tendría 10.000 municiones. El motor es un Honeywell AGT 1500, que tiene 1500 caballos de fuerza. Y sabemos que su blindaje, en este caso, es una armadura compuesta. Se desconoce qué tipo de material es, por razones obvias. Pero no tengo duda que el precio te indica que, digamos, hoy en día estaría costando alrededor de más de 8 millones de dólares este tanque. Y obviamente no lo venden a cualquier país. Bueno, como, digamos, hay un tanque que no fue incluido en la lista por no haberse producido aún en cantidades de serie. Y, digamos, que es el T-14 Armata ruso. Que, como sabemos, es un muy buen tanque. Que tiene una nueva generación dentro de los tanques rusos. Que tiene solamente tres tripulantes. Todos sentados en el chasis. Ninguno en la cabina. Ninguno en la torreta, digamos. Que podría desligarse ante una explosión y no le podría pasar nada a los tripulantes. Tiene el motor adelante de la tripulación. Sabemos que es totalmente automático. Pero, como les digo, lo dejé fuera por no tener una amplia producción en serie. Y, en primer lugar, hemos dejado al tan querido tanque alemán Leopard 2A7+. Que, en alguna forma, algunos países lo llaman como el Leopard 2A8. Que sería un tanque desarrollado a partir del Leopard 2A4 que tenemos acá en Chile. Luego se convirtió en 2A5, luego 2A6, luego 2A7 y luego 2A7+. Que, en primer lugar, ya no tiene un cañón L-44, sino que tendría un cañón como arma principal L-55 Rain Metal. Tendría una ametralladora MG3 de calibre 7,62 coaxial con 2.000 proyectiles. Y una ametralladora MG3A1 calibre 7,62 con 2.750 proyectiles. Tiene un motor MTU-MB873 que tiene 12 cilindros en V a 90 grados. Dísel turboalimentado con 1.500 KB. Lo más increíble es el blindaje de este tanque que tendría en el chasis superior 750 milímetros contando la inclinación. En el chasis inferior tendría 200 milímetros, 350 milímetros contando la inclinación. Y la zona entre chasis y torreta, 640 milímetros. Y para la torreta tendría, contando la inclinación lateral, 810 milímetros. Y que es un blindaje compuesto de tercera generación que incluye acero de alta resistencia, tungsteno y relleno plástico con componente cerámico y torreta de titanio tungsteno. Sabemos que este tanque, aparte del blindaje superlativo, tendría también dispuesto blindaje APS de tipo Trophy. Así que, bueno amigos, espero que a ustedes les haya gustado este video. Y ya saben, me pueden dar su impresión en los comentarios del video, indicándome su preferencia con respecto a alguna posición, algún tanque que se me haya quedado olvidado. Sin duda que el ánimo de esto es hacerle conocer, sobre todo a la gente que no tiene mucho conocimiento de tanque. Bueno, ya saben, nos vemos en el envío más ratito. Un abrazo, cuídense.